Música La verdad que después del cocido con agua, barro, en fin, en condiciones muy adversas para todo el mundo, pero especialmente para nosotros, ya me apetecía estar en un rally sobre seco, así que Naro, la previsión era de seco, hicimos el setup del coche y todo ya pensando que iba a ser así, y con muchas ganas de volver a correr en seco, de poner neumáticos duros, etcétera, o sea que con mucha ilusión. Con Álvaro tenemos una relación que es casi como nuestro hermano, o sea que con Álvaro estaba encantado de correr con él, disfruté muchísimo todos los rallies que hice con él y es un grandísimo profesional en todo, pero en el copilotaje también. Parti izquierda, tres, en meta, seguida de frenante, izquierda con derecha, uno para ella, uno para ella. Bien, tío. Muy bien, ¿eh? Y tú muy bien. Pero es cierto que echaba un poco de menos el volver a correr con Diego, porque al fin y al cabo Diego, a pesar de todo su palmarés, de que estuvo en el equipo oficial Citroën en el Mundial con Dani Sordo en el Dakar, con otros pilotos en el Mundial, etcétera, pero también es cierto que prácticamente a Diego lo formé yo en todo, porque incluso con diez años ya venía conmigo antes de tener yo carnet, o sea que digamos que la compenetración es total. Y ya desde el principio tomando notas, porque era casi todo el rally nuevo, o sea que tuvimos que hacer notas de todo, pero muy cómodo desde el principio, ya la primera pasada del Seidam, ya pues un feeling muy bueno. Así que lo afrontaba el rally con ganas de correr, de verdad. Con derecha tres más, aguantar menos, todo K, con izquierda tres menos, veinticinco, derecha, con frenando cruce izquierda, se cierra dos, izquierda, se cierra dos. En el programa del Concello Lugo de Más por ti, una vez más en este rally nos acompañaban cuatro de los seleccionados que hicieron la formación con nosotros antes para acompañarnos como componentes del equipo. Entonces estaban Fernando, Mario, Pablo y Patricia. Y la verdad que, claro, no pudieron vivir mucho lo que era hacer la asistencia una tras otra y toda la dinámica del rally. Pero bueno, lo pasaron bien también, estuvimos cenando muy tarde, el viernes, y ya recogimos el sábado y ellos incluso fueron a ver un tramo y, no, yo me vine para casa a descansar. El tramo de calificación lo hice, ostras, creo que muy bien, porque prácticamente no me dejé nada en ningún sitio. Lo hice todo como tocaba. Quizá podía arriesgar un poquito más en la zona rápida, pero con mucho riesgo y, al fin y al cabo, el orden de salida tampoco marcaba mucho la diferencia. Ningún tramo de asfalto, o sea, ningún rally de asfalto, pero en este, menos aún estando seco. Pero es un poco decepcionante cuando llegas a meta y me ganaban todos los R5, o sea, que hay algunos muy bien conducidos, pero que te ganen todos, cuesta un poco. Pero así yo mantenía la ilusión de que lo podíamos hacer bien el rally, porque con Diego al lado y los tramos que eran difíciles para el copiloto, de zonas muy rápidas y difícil de definir bien y el ritmo del copiloto, que es muy importante, confiaba que podíamos estar delante de, al menos de alguno de los R5. Pero… Así son las carreras, es como todo en la vida. Cuando todo parece que va a ir muy bien, lo decía Bernardo Arda, de la gloria a la mierda de un instante. Yo siempre le decía, a veces esto me pasa al revés, estás en la mierda y enseguida estás en la gloria, así que esa es la actitud. Salimos al tramo, que tenía una zona muy rápida al principio y tampoco calenté muy bien los neumáticos, porque íbamos con duros. Y esa primera zona la hice, bueno, ligero, pero no con mucho ataque y tenía pensado, después del cruce, atacar fuerte, que ya estaban las ruedas en temperatura y tal. Y llegué al cruce, que estaba a menos de kilómetros de salida. Tiré un poco freno de mano y era así muy puesta arriba, y ya noté que se había roto algo. Un poco de oro. Y encima quedó el coche bloqueado en medio del tramo, que no había posibilidad de que pasasen los otros coches, o sea que... Había que levantar un poco de aquí. A ver, a ver. ¿De aquí? Sí. ¿Para qué pasa? A ver, a ver si podemos. ¿Sí? Claro, el rollo. Claro, claro. ¿Qué hay? Las barras no se puede coger, puede que no hay sitio. ¿Va? No, va a ser imposible moverlo. ¡Va, los cocos! Es que esta rueda no hace... Sí. Es aquí el problema, ¿eh? Es que... Sí, rompió el rodamiento. Se rompió el rodamiento, ¿no? 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 Si le haces puertas. Cuando le querías meter la marcha... Por un lado te duele romper, pero encima que tengan que anular el tramo con una rotura mecánica, pues medio mal rollo. Siempre me fastidia, porque si llego a ser yo el que está en la salida justo detrás, pues siempre te fastidia, así que perdonen los que venían detrás. Como estábamos muy cerca de salida, el siguiente salir que era Jorge Cajiao, creo, ya no le dieron la salida y enseguida vino la grúa. Pero claro, el coche estaba tan bloqueada la rueda aquella porque al romperse el palier y el rodamiento se quedó bloqueado y la rueda suelta, digamos, del Lesto, entonces el cargarlo en la grúa fue muy complicado. No, pero ahí tengo que decir que Horacio de Aspontes un 10, porque con mucha calma, metiendo allí un taco debajo del trapezo y tal, lo fuimos subiendo. Conseguimos quitar el coche del tramo, pero tardamos más de 20 minutos, creo, y ya no había posibilidad de que continuasen dando salidas. Entonces, como los coches iban por el recorrido alternativo, ya lo cargamos con un poco más de calma y fuimos a salida en la grúa, pero ahí la organización me pedía que tenía que estar la grúa liberada para la segunda pasada y no nos daban mucho tiempo de reparar, porque bajarlo en la grúa tal como estaba sería dañar mucho el coche. Pero bueno, vinieron Camilo, Angelito y Julio, subieron allí por un camino de cabras difícil de llegar, con la furgoneta, y cambiamos allí el paliar. Llevo, llama ahí a eso, le digo que la grúa que va a estar libre para la segunda pasada, ¿cuántos van? Ya tenía dudas de que solo fuese el paliar, entonces bueno, metimos el otro paliar, bajamos el coche a la grúa, quedó la grúa libre para disputar la segunda pasada todos los coches, y fuimos rodando a la asistencia porque quería ver si estaba todo en su sitio. Y en la autopista se rompió el rodamiento, o sea que, y ahí ya no teníamos recambio, así que nada, fueron a buscar el remolque, cargar y para casa. Me fastidió porque me apetecía al menos hacer el segundo día, reengancharse en Super Rally y correr algún tramo, sobre todo por correr con Diego y por la afición. No sé qué me da que te va a dejar atrás. No, porque va a ir despacio, supongo, vamos. Lo va a ir probando bien, no es de bloquear Vallejo, Vallejo es prudente. No, los probáis autos profesionales saben dónde tienen que correr. Cuando teníamos el coche cargado en la grúa, que estábamos ahí esperando a ver si llegaban la gente del equipo, hice una foto al coche y decidí subirlo en redes sociales porque cuando todo va bien, parece que todos publicamos mucho, pero cuando va mal, dije, vamos a decir que es lo que pasó y vamos a intentar seguir. y la verdad que el apoyo de toda la afición tengo que dar gracias. Hombre, yo ya soy un tío que ante las adversidades me crezco, pero el que te animen pues siempre te ayuda un poco más. Así que intentamos todo, pero ya no era posible. Este año, como habíamos comentado, teníamos previsto hacer las tres primeras de la Copa, que harán el cocido, Rías Baixas y Narón. Rías Baixas al aplazarse y que pasa septiembre, pues la verdad que no sabemos cuál va a ser el próximo rally, porque el próximo es Arón, pero dentro del programa este del Concello no encaja mucho y no sabemos muy bien aún qué vamos a hacer, si esperamos a Ferrol o incluso esperamos ya al propio Rías Baixas. Así que bueno, ahora con calma repararemos el coche y decidiremos más adelante. Bueno, el año pasado en el rally en Arón estuvimos con David Padín y nos habló de Noe, su hermana, entonces fuimos a visitarla y está pasando por una dificultad grande en la vida. Es luchar con una enfermedad que, siendo tan joven, pues hace más duro. Entonces bueno, desde eso mantenemos un poco la relación, hablamos de vez en cuando, de cómo va, y es algo que todo el mundo sabe, pero es difícil. Pues todo el mundo dice, tienes que tener mucho ánimo para superar, y el ánimo hace mucho. Sí, pero es difícil de decir. Entonces David me comentaba que tenían ganas de correr el rally, que ya lo hicieron creo que en 2019 él y Noe. Pero en fin, correr con un coche alquilado es caro, y hablábamos un poco de qué posibilidades había, y bueno, se la hacía muy puesta arriba. Entonces a mí se me ocurrió, y le comenté, oye, si quiere Noe, que venga conmigo en el Cheidão. Y al menos, oye, se sube conmigo y no hace falta ni que me canten otras, o sea, que venga y que lo disfrute. Y nada, la verdad que a ella le haría ilusión, pero me hizo mucha ilusión el verla tan contenta de subirse conmigo, con ciertos miedos, porque, claro, le dije, tú vas a ver que lo vas a disfrutar, y así fue. Y antes de salir al tramo, ya cuando subió en el coche y tal, le dije, oye, voy a ir rápido, si algo no te gusta, o te sientes incómodo, lo que sea, me avisas, y si no te oigo me haces una seña y levanto. Pero yo quería preparar también el tramo de calificación, y bajé los tiempos con ella, o sea, el tramo era fácil de memorizar, y enseguida, ya me acordaba las notas, había dado dos pasadas con Diego antes, y bajé los tiempos las dos pasadas con ella. Así que, muy bien, y sobre todo lo que me dijo al final, y eso, pues, es algo que te llena mucho más que cualquier resultado de cualquier rally. Así que, Noe, fuerza.